Un gusto conocerlas, he querido hacer algo diferente, no solamente conversar con las personas de la zona VIP, sino también directamente con seguidores, obviamente cuando hacemos los lives podemos conversar por escrito, pero realmente he querido hacer algo un poco más personal, aparte tengo entendido que ustedes nos escribieron también por WhatsApp, entonces como ya teníamos los contactos ahí directamente, le pedí a Francisco que nos ayude contactándose con ustedes para que de esa manera podamos tener esta conversación. Y lo que quiero lograr con esto es poder ayudarlos en sus objetivos principalmente de fitness, pero sobre todo analizar la dieta y por eso también está aquí Andrea, que Andrea es una asesora de estilo de vida, ella es licenciada en nutrición y con ella es con quien vamos a analizar la parte de la dieta. Ahora, aprovechando que ella es nutricionista clínica, realmente también podemos incluso ver temas de diabetes, hipertensión, hígado brazo, que van más allá de la composición corporal, es decir, de bajar de peso, tonificar o aumentar masa muscular. Queremos aprovechar esto. Andrea, algo que nos quieras decir. Hola Adrián, hola con todas las que están conectadas, un gusto. Aprovechemos este espacio para, como bien dice Adrián, están abiertas a comentarnos si están en alguna situación muy puntual con su alimentación. De pronto no tanto la dieta, puede que ya estén actualmente en un estilo de alimentación saludable, entonces podemos convertir de eso a alguna deficiencia o de pronto algún caso ajeno a ustedes, un familiar cercano, que tenga de pronto alguna condición de salud importante. Lo podemos evaluar junto con Adrián para dar nuestros mejores consejos sobre el tema. Perfecto. Bueno, comencemos entonces con Carolina. Como estamos grabando esto, lo vamos a editar y a subir a YouTube en algún momento, pero hablen con toda la confianza del mundo. Aquí estamos para conversar y tratemos de hacer la conversación lo más detallada posible para poder ayudarlos también de esa manera. Comencemos con Carolina. Carolina, cuéntanos un poquito de ti también. ¿Dónde vives? ¿Qué atienes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres lograr? Bueno, mi nombre es Carolina Conejeros. Yo vivo en Argentina, en la provincia de Neuquén. Hace mucho tiempo que los vengo siguiendo y todo. Antes de la pandemia, siempre con los videos, la información que dabas, te ibas siguiendo, siguiendo. Yo logré bajar sola, digamos, 20 kilos con la alimentación. Siempre te ibas siguiendo, ¿viste? Todos los días ibas viendo algo diferente y haciendo. Cuando empieza la pandemia, bueno, se complicó todo. No se conseguía nada, nada de nada. Y empecé a subir de peso, subí de peso y los aumenté en dos años. He querido retomar, he retomado de vuelta, pero no logro bajar de peso. Al contrario, subo. Ok. Que 500 gramos, que un kilo, que dos. Y ya me pasé del peso que, cuando empecé a bajar, inicié. Había iniciado con 130. ¿Eso en qué año fue? ¿En el 2019 o en el 2018? En 19, justo cuando empieza la pandemia. Hasta ahí bajé. Nosotros alcanzamos a llegar a casa y al otro día se cierra todo. Porque no sabíamos tampoco. Entonces, bueno. ¿Y qué fue lo que viste, lo que aprendiste en los videos que empezaste a seguir y que te ayudó a ver esos resultados? Fue por un comentario de una compañera que ya había empezado y me dice, mira, me está yendo bien. Por supuesto, ya no tenía y no tiene sobrepeso. Pero ella decía que necesitaba bajar, entonces ella me lo recomendó. Me dice, mira, estoy viendo a Adrián, así se llama, búscalo. Entonces, yo empecé a cambiar toda la alimentación. Todo lo que era desde la sal, digamos, dejé las harinas, dejé el azúcar. Me costó dejar el azúcar, sí, eso es verdad. Como unos seis meses hasta que lo logré. Y es hasta el día de hoy que es lo único que no volví a consumir. Muy bien. Entonces, dejaste ya el azúcar y las harinas de largo. ¿O harina sí comes de vez? No, no, harina sí consumo. Consumo por ahí de algún lado y como, pero es lo menos, digamos. No todos los días. Quizás los consumo una vez a la semana, por ahí. Y el tema de las fiestas, los cumpleaños, me mata. Porque yo no me he organizado. No sé por qué me podía organizar para llevarme algo y ahora no. Me preparaba cosas dulces y ahora no, no sé, no logro retomar el camino. Entonces, cuando comenzaste, sientes que lo llevaste con un poco más de disciplina. Que ahora lo haces, pero no lo haces en un 100%, sino tal vez un 70%, 60%. Sí, 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 es verdad eso, sí. No sé por qué. Usualmente, es estrés, las situaciones externas cambian. Entonces, la organización suele ser un poco más difícil, pero más bien quiero escucharte a ti. Quiero que me cuentes o analices eso. Si es que, en ese entonces, cuando empezaste, versus ahora, tienes más cosas que hacer, tienes menos tiempo, más preocupaciones, más estrés, duermes menos. Por ese lado. Tengo más trabajo, sí, duermo poco. Eso sí. Eso de que duermes poco, ¿es relacionado a que te cuesta dormir o a que tienes menos tiempo para dormir? Me cuesta, me cuesta quedarme dormida. Yo me puedo acostar, es decir, mi siesta, para dormir la siesta, son de tres horas, tres horas y media. Pero yo de eso, debo dormir 40 minutos. Porque me cuesta mucho. En la noche lo mismo, si me cuesto, yo me cuesto tres, cuatro de la mañana hora argentina. Ajá. Una hora, hora y media, dando vuelta, dando vuelta, hasta que me dormí. Pero duermo cuatro horas, a cinco, no más. ¿Cuánto dormías antes, cuando sí viste resultados? Seis horas, casi a veces hasta siete. ¿Al dormir más sentías que tenías mejor control sobre ciertas emociones, tal vez menos ansiedad? Sí, pasa que cambié, capaz que no me di cuenta, pero yo cambié todo en ese momento. Cambié, vos siempre recomendabas cenar temprano, tipo seis, siete de la tarde, que acá yo tomo el té esa hora. Yo lo cambié, cambié mi casa, todo. Es más, mi hijo me acompañaba, pero el más chiquito de edad, también como yo, digamos, tiene sobrepeso, pero él no lo hacía estricto. Yo no lo hacía, porque iba, no sé, por ahí al colegio y allá daban el té con el pan y se consumía. Pero acá en la casa no, y él bajó unos dieciocho kilos también, pero sin cumplirlo tan estricto como yo lo llevaba. Claro, igual, mientras más joven es más fácil, tu metabolismo funciona mejor, más rápido. Porque tenía 16, entre 15, 16 años. Y comía mi misma comida, lo que yo le daba, pero cuando salía al colegio o a la casa de los familiares, él comía otras cosas, pero él bajaba de peso y yo no. ¿Y en esa época hacías ejercicio? Solo caminar. ¿Y ahora? Solo caminar porque, no, nada. Porque yo tuve un accidente y no puedo correr y ganarme en el piso para hacer abdominal flexiones tampoco por mi mano. Tengo una operación en la mano y no puedo tener el apoyo. No me puedo parar después. ¿Pero puedes caminar? Sí, caminar, sí. Camino, sí. En ese tiempo había empezado como a trotar un poquito. No era correr, pero era un trote muy suave. Igual me rendía más que caminando. Y lo había logrado hacer cinco kilómetros sin parar, porque yo me controlaba. Pero no te entendí. ¿Ahora sí estás caminando o no estás caminando? No, 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 no. En su momento. Muy bien. Ok. De lo que estoy escuchando, las cosas que han cambiado principalmente tienen que ver con estrés. Porque el estrés es lo que va a hacer que duermas menos, el dormir menos te va a hacer que tengas más ansiedad, que comas de más, que puedas tomar decisiones un poquito más lógicas. Y todo eso es un círculo vicioso, ¿no? Porque eso mismo también te hace decaer nuevamente y finalmente no estás logrando avanzar como quisieras avanzar. No, al contrario. Si puedo elegir una sola cosa que mejorar en este momento, igual ya con Andrea vamos a ver un poco más a fondo tu dieta, pero para que puedas lograr realizar el plan nutricional, el control de estrés va a ser clave. Y estos son tres cosas, tres pasos muy específicos que tienes que seguir. El primero es identificar las cosas en el día que te están estresando, cuáles son situaciones que de pronto se repiten todos los días, que están haciendo que tengas estas emociones y después que no te permitan dormir. Entonces anotas estos estresores, a veces es la familia, puede ser tu esposo, tus hijos, tu jefe, qué sé yo. Y sea lo que sea, los anotas y tratas de eliminar los que se puedan. Van a haber unos que se pueden eliminar porque son cosas que definitivamente no deberían estar ahí. Hay otros con los que vas a aprender a lidiar con eso, a observar la situación y tratar de lidiar con esa situación. Para eso es bastante efectivo, es meditación realmente, pero basta con que en el momento que estés viviendo una emoción, una situación, la observes sin reaccionar. No sé si soy claro con eso. Está pasando algo, normalmente tiendes a reaccionar de una manera. No reaccionas, solo obsérvala y la analizas. Pero eso es algo que tienes que hacer constante. Y ahí una tercera muy efectiva es que tratas de antes de ir a dormir, tal vez una hora antes, dos horas antes de ir a dormir, para que dejes espacio para procesar las cosas del día antes de ir a acostarte a dormir. Normalmente lo que nos pasa a la mayoría es que nos vamos a acostar a dormir, cerramos los ojos y no podemos dormir porque ahí es cuando vienen las imágenes, ideas de lo que has hecho en el día, lo que tienes que hacer mañana y eso específicamente es lo que no te va a dormir. A veces esas ideas son ideas que elevan ciertas hormonas de estrés como cortisol y adrenalina y esas son hormonas de energía que por sí solas no te van a dejar dormir y que son ocasionadas por estas ideas que las estamos procesando. Tú sigues estos tres pasos y vas a notar cómo en 10 días a lo mucho vas a empezar ya a ver una mejora, pero es algo que tienes que hacer constantemente. Una vez que tengas manejado eso, que tengas controlado lo del tema del estrés y el sueño, vas a notar cómo vas a poder nuevamente organizarte y hacer las cosas como las hacías en el 2019. Igual también hay cosas de suplementación y dieta que te va a ayudar. Por eso quiero que me cuentes así rapidito cómo es un día completo de comida ahora. Todo lo que comes, pero así incluida los dulces, incluidas las cosas que sabes que no deberías comer. Bueno, yo en la mañana me levanto a las 8 de la mañana, lo general, 8, 8.30. Y arranco a las 9 de la mañana a trabajar. Yo tengo una desventaja que tengo un kiosco donde se venden golosinas y bueno, ese es mi mal. Peleo con eso todo el tiempo, digamos, conmigo misma, digamos, para no comer las cosas dulces. Lo que sí, yo me preparo un vaso de café con un poco de crema, solamente eso, hasta el mediodía, que son las 12, la 1, y recién ahí empiezo a... Busco nueces, me agarro 4 o 5 nueces, por ahí no tengo nueces, como 2 huevos o 3 huevos duros. Como el huevo solo, sin lo amarillo porque no me gusta. Entonces eso me cambia, o también voy como aceitunas, pero mi almuerzo es a las 4 de la tarde, que son 16, a las 16 horas. Yo re ahí me siento a almorzar. Lo general, soy carnívora, me encanta la carne. Puedo no comer verduras, puedo no comer fideos, no puedo comer nada, pero sí tengo que comer carne. Me gusta mucho el coliflor, me hago arroz de coliflor, hago coliflor hervido, como verduras, algo de ensalada, mucho repollo porque es lo que más me gusta. Después me hago alguna tortilla, de acelga, de espinaca, de lo que fuese, digamos. ¿Y hay cosas con harinas, panes, dulces? Mira, puede ser capaz que una vez a la semana como harinas, no más. Ok. Una vez, capaz que un viernes, un sábado, por ahí sí. Por ahí voy a comer pizza, pero me hago pizza de coliflor, me hago pizza de pollo. Digamos, yo me veo como muy encaminada en la alimentación. Te podría decir un 80, quizás un 90%. Cuando estás en el kiosco, dices que peleas con esas ganas de comer los dulces. Sí, sí, sí. Porque yo lo vendo, lo des... Sí, sí, es verdad eso. ¿Qué es específicamente lo que quieres comer? Alfajores. Ya. Y en la semana, ¿cuántas veces terminas comiéndolos? Una vez. Ya. Ok. Yo tengo ahí algunas recomendaciones, pero quiero, Andrea, también escuchar las tuyas. Bueno, Carolina, de lo que nos ha conversado, yo le aconsejo que podría implementar una comida más, de pronto un desayuno, porque desde que usted empieza su jornada de trabajo hasta el mediodía, que recién sería su primera comida, ya hay varias horas donde seguramente su cuerpo tiene una necesidad de comida, pero por el estrés puede que usted no sienta esa necesidad, o sea, no sienta hambre. Pero en el fondo, eso puede desencadenar la ansiedad y que usted tenga más tentación de comerse el alfajor, el chocolate, la gomita, el chicle, bueno, cualquier producto que tenga ahí de tentación. Entonces, cuando el cuerpo está saciado o satisfecho de comida, es menos propenso a tener ansiedad por querer comer o picar. Entonces, intente implementar un desayuno un poco más temprano, de pronto a las 9 o a las 10, luego haga su almuerzo, y finalmente una cena, también procurar hacerlo un poco más temprano, porque dentro de lo que nos comentaba, a diferencia del primer momento que usted hizo un cambio, hacía su cena un poco más temprano que ahora. Entonces, la modificación de los horarios también va a impactar de manera positiva. Si desea retomar, tenga en cuenta que también el horario va a ser muy importante. Y tal vez estás pensando que, bueno, pero se habla del ayuno intermitente, que el ayuno intermitente es muy bueno, y exactamente es así, pero el factor personal que te está evitando que logres tu objetivo es el tema del estrés, es el tema de esta ansiedad adicional, el tema que no puedes dormir mucho. Y si has tenido la oportunidad de escuchar la mayoría de los videos, también has escuchado que cuando ya tienes demasiada carga de estrés en el cuerpo, ponerle esta carga adicional del ayuno intermitente, especialmente en horas muy prolongadas, va a resultar en lugar de positivo o contraproducente. Sí, yo antes me estaba exigiendo, me di cuenta que me estaba exigiendo las 16 horas del ayuno y llegaba con mucha hambre. Entonces, si iba y de repente no había hecho huevo duro, por decirte algo, iba y comía cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces dije, no, después te escuchaba eso, no, vamos a tratar de hacer 12, de 12 a 16 tenemos 6 horas antes. Entonces, yo trato, y hasta ahora trato, de cumplir las 12 horas. Mira, y es más, la recomendación que te está diciendo Andrea es mucho más efectiva que incluso lo de las 12 horas, porque en este momento al tener esta conversación se puede, no personalizar al 100%, porque tendríamos que mandarte un plan y luego el seguimiento, pero sí personalizar de alguna forma la recomendación específica con respecto al ayuno. Entonces, si tienes todas estas situaciones de estrés adicional al tema de que estás con los alfajores ahí, lo que te va a decir Andrea, vas a notar cómo va a ser una gran diferencia. Y adicional a eso, hay un par de vías que pueden ayudar, por ejemplo, té de canela, junto con tu desayuno, y también probablemente he escuchado hasta en el canal, agua con vinagre de manzana, y vas a notar cómo vas a tener una saciedad a lo largo del día y que vas a tener muchísimas menos ganas de comerte ese dulcecito. Mira, ¿sabes lo que encontré? Pero no sé si es bueno o no. Hace como 15, 20 días descubrí, pero no sé si es bueno. Hay un té que se llama cachamay de frutilla, un té verde. Té verde dice cachamay de frutilla. Cuando yo termino de comer, de almorzar o cenar, me dan ganas de cosas dulces, ¿no es cierto? Entonces, yo no consumo azúcar. Es lo único que nunca volví a consumir, ni chúcar, ni stevia, ni azúcar, de nada, nada, de nada. Entonces, me preparé ese té y eso me ayudó a calmar la ansiedad, porque yo creo, porque es dulce. No sé si es bueno o no. No, sí, el té verde es buena opción. Y si ya lo estás tomando... El té verde cachamay, esa era la marca, creo yo, de frutilla. Mira, si lo estás tomando y estás viendo buenos resultados, te sientes bien con eso, de hecho es muy buena opción el té verde. Me calma la ansiedad de lo dulce. Claro. Entonces, para recapitular contigo, Carolina, lo que vamos a hacer es, como tarea número uno, aplicar los tres pasos para control de estrés. Vas a hacer menos horas de ayuno, procura comer, como dice Andrea, a media hora o una hora después de levantarte. En tu situación particular, no es algo que vaya a aplicar para todo el mundo que está haciendo ayuno intermitente, pero para ti te va a ir bien. Y luego de eso, también al añadir una comida más, porque estás haciendo menos ayuno, vas a acelerar nuevamente tu metabolismo. Básicamente, lo que estoy sintiendo es que tu cuerpo se ha adaptado al déficit calórico y tenemos que hacer algo distinto para que salga de esa adaptación y nuevamente puedas continuar a perder grasa. Entonces, luego se pueden ir haciendo ajustes de calorías nuevamente, tal vez alargar el ayuno, pero bueno, eso sí, realmente lo ideal sería conversarlo en unas dos semanas para que de esa forma podamos ver, ok, esto es lo que hay que hacer con respecto al objetivo. Chéverísimo, Carolina. Dale, gracias. Gracias.